Con la participación de 80 vehículos y cerca de 125 personas, el día sábado 18 de agosto se realizó la vigésima sexta versión del Reino Volbuta, uno de los más antiguos y reconocidos de Chile. La partida e inscripciones se realizaron como todos los años en el frontis de la municipalidad, en donde de igual forma los participantes recibieron un energizante desayuno. La actividad consistió en dos rutas, una para equipados y otra para semiequipados y finalizó con una cena en el gimnasio del Liceo Industrial, en donde se realizaron las premiaciones. Nuestro alcalde Enrique Neira fue el encargado de darle el vamos a esta actividad. Aquí estamos a breves minutos de dar la largada oficial del RAI número 26, que organiza el Club RAI de Ghiperos 4x4 de la Comuna de Angol, que preside Francisco Ortiz. La verdad es que estamos muy contentos de ver cómo llegan riberos desde todas las regiones de Chile, unas tremendas máquinas, que no me cae duda de que este es uno de los trazados que más llama la atención de quienes se apasionan con este deporte. Así que desearles que les vaya muy bien, el municipio de Angol siempre, siempre aupiciando esta actividad ya por 26 años, así que un saludo para todos los que componen esta organización angolina y que permite una vez más que se realice este RAI ya por 26 años ininterrumpidamente en nuestra querida Comuna de Angol. Francisco Ortiz Muñoz, presidente del RAI Club Nahuel Buta, nos comenta sobre la actividad y agradece a nuestro alcalde el apoyo que siempre le ha brindado. Le vamos a agradecer al señor alcalde que todos los alcaldes lo han apoyado en esta actividad. Con las trayectorias que llevamos con 26 años ya, yo creo que ya está deslumbrado que Angol ya es pionero en el RAI. Hoy día ya las rutas son más extremas, no es como antes, era un paseo turístico, un RAI turístico que salían vehículos chicos. Dos categorías, equipados y semiequipados. Los equipados se van al sector Deuco que debe ser unos 6 kilómetros más o menos los recorridos que hacen y aquí en el sector del Retiro son como 4 kilómetros exteriores que hacen. ¡Gracias! ¡Gracias!